y bien valorado en una medición en toda América Latina, amigas y amigos. El presidente Luis Abinader está en este ranking en segundo lugar, amigas y amigos, en segundo lugar, una magnífica posición, es el segundo presidente con mayor popularidad en América Latina. El gobernante está con mayor popularidad junto a los también mandatarios de El Salvador, Uruguay, México, con apoyo ciudadano del 50% más entre los meses septiembre y octubre. Los datos de este estudio de la organización directora legislativa con sede en Argentina y Washington difundido por el periódico chileno La Tercera, el cual revela además que los peores porcentajes de esa aprobación lo tienen Lenín Moreno de Ecuador y Sebastián Piñeira de Chile. Amigas y amigos, nosotros creemos que esta puntuación es merecida. Esta puntuación es merecida. El presidente Abinader está realizando grandes esfuerzos a favor del país, está implementando políticas realmente efectivas para mitigar los efectos devastadores de la pandemia del COVID-19, además que ha implementado mecanismos para controlar y para mantener la estabilidad económica del país. Sería una mezquindad no reconocer los grandes esfuerzos que ha venido realizando el jefe de Estado. Se debe reconocer la labor del presidente Luis Abinader. Esta medición es más que justa, eso es lo que yo entiendo, es lo que yo creo, siendo justo con el presidente Luis Abinader. ¿Cuál es el gran reto de este gobierno actualmente? La lucha contra la corrupción administrativa. El año escolar debe llenar las expectativas y se están haciendo grandes esfuerzos para que así sea, desde el Ministerio de Educación, una eficiente labor del ministro Roberto Furcal, la seguridad ciudadana, entre otros puntos. Aunque el más importante, y es el que la gente más pide y más ansía, es el que tiene que ver contra la lucha, contra la corrupción. La gente quiere ver corruptos detrás de las rejas. La gente quiere ver procesos. La gente quiere sentir que quien haya realizado actos de peculado, de robo al Estado, de saqueo al Estado, sea procesado y posteriormente condenado. Yo creo que, aun el presidente Luis Abinader, teniendo esta gran valoración, todavía tiene que llenar esa expectativa, esa expectativa que es dar señales de una verdadera lucha contra la corrupción. Más bien mostrar eficiencia en la lucha contra la corrupción y esta eficiencia se materializará, se sentirá cuando se vean personas purgando condenas en la justicia. Ahora bien, ¿cómo usted valora la gestión hasta este momento del presidente Luis Abinader? Esa es una gran interrogante, esa es una gran pregunta. Yo la valoro positiva hasta este momento. Yo valoro la gestión positiva hasta este momento, amigas y amigos televidentes. El presidente está haciendo lo que tiene que hacer. Y continuando con el presidente Luis Abinader, el presidente está en contra, como tiene que ser, del matrimonio infantil. Desde hace semanas, en el país se ha abierto la estúpida posibilidad por un grupo de legisladores tarados, de legisladores estúpidos, que no sabemos en la cabeza de quién cabe, abrir la posibilidad o poner el tema en discusión de el matrimonio infantil en República Dominicana. Es decir, que los niños con 16 años puedan casarse. Un absurdo mayúsculo. Bueno, pues el presidente Abinader ha dicho claramente que está en contra de esta iniciativa. Y todos nosotros, todos los que tenemos un poco de sentido común y respeto, y tenemos hijos, también estamos en contra de este absurdo, de esta iniciativa, que no es más que un adefesio, un disparate, amigas y amigos. Pero en República Dominicana, como hay que poner temas en la opinión pública, y aquí mucha gente quiere hacerse la graciosa, aquí todo el mundo quiere hacerse gracioso, para llamar la atención, dice cualquier estupidez, emite cualquier vacuencia, sí, amigas y amigos, habla de cualquier absurdo, para llamar la atención. El matrimonio infantil en República Dominicana, esta iniciativa que pretenden algunos, no es más que un absurdo, no es más que un adefesio, que no tiene sentido y que no tiene la posibilidad remota de materializarse, porque este pueblo se respeta y aquí no seremos complacientes con cualquier disparate que un grupo de tarados quieran someter. no se logrará y qué bueno que el Presidente de la República sea unificado a este clamor de negatividad con relación a este intento fallido, estúpido, de cinco legisladores que no sabemos en la cabeza de qué o en dónde tienen metida la cabeza o qué es lo que están pensando. Amigas y amigos televidentes, de verdad que no sabemos, de verdad que no sabemos qué están pensando estos legisladores. Cambiamos radicalmente de tema. El expresidente Leónel Fernández, el expresidente Fernández dice que está a favor que está a favor de que se elimine el toque de queda. Leónel plantea que se reflexione sobre las medidas restrictivas por el COVID según él mediante un diálogo abierto a fin de que se busque una medida que preserve la salud pero que a su vez vayan flexibilizando. Cita el expresidente Fernández que en los Estados Unidos no hay toque de queda en la Florida. En Washington no hay toque de queda. En Nueva York no hay toque de queda. Enfatiza el presidente Fernández. Explicó que lo que se está haciendo en Estados Unidos es que entre nueve y diez de la noche se cierran los restaurantes Ignacio Cines y centros de espejos de bebidas alcohólicas pero que no hay toque de queda. Tenemos que ir pensando en establecer esas restricciones que implican ya una limitación a la circulación de la gente dice el expresidente Fernández. En resumen que eliminen que quiten el toque de queda que flexibilicen las restricciones en el país. totalmente en desacuerdo con el expresidente Leonel Fernández. Si con esas restricciones que tenemos en el país tenemos más de 130 mil infectados con esas restricciones que tenemos actualmente imagínense ustedes si se flexibiliza todo imagínense ustedes yo creo que el expresidente Leonel Fernández en vez de pensar en la colectividad nacional que debe ser lo más importante para un expresidente para un hombre de estado más bien lo que está pensando es en congraciarse con un sector de la sociedad aquel sector que ha estado presionando que ha estado presionando y agitando para que se eliminen las medidas impuestas por el estado en un país tercermundista como este de tantas limitaciones no es posible no es posible eliminar las restricciones no es posible amigas y amigos no debe ser Estados Unidos es un país de primer mundo es un país desarrollado es otro nivel la comparación con República Dominicana no tiene ningún sentido hacer una simil entre Nueva York Washington y otros estados como hace el presidente Fernández con relación al COVID-19 es un absurdo a mí me sorprende que un estadista un hombre del perfil del presidente Donel Fernández un conocedor del estado un hombre que tiene conocimientos que podríamos decir sobrepasan a República Dominicana porque hay que reconocer que el expresidente Fernández tiene una muy sólida condición intelectual me sorprende que él se exprese en tal sentido no estamos de acuerdo con el presidente Fernández y le preguntamos a ustedes si ustedes están de acuerdo con él están de acuerdo con el expresidente Donel Fernández de que se quite el toque de queda de que se flexibilicen las restricciones de por Dios no puede ser ni debe ser amigas y amigos televidentes bajo ninguna circunstancia deben flexibilizarse las medidas todo lo contrario deben aumentarse las medidas deben endurecerse las medidas eso es lo que tiene que hacer y más en un mes en un mes de tanto descontrol como es el mes de diciembre un mes en el cual la gente pierde el control y el que no ha consumido alcohol durante el año entero quiere beber en diciembre aquel famoso humo del 24 y el 25 de diciembre para hacer el cuento hay el humo que me di el 24 el humo que me di el 31 amanecien amaneci bebiendo romo así que dicen así que dicen los dominicanos el que no ha bebido nunca el que no ha consumido bebidas alcohólicas quiere beber en diciembre es como en semana santa el que no va a la playa en el año entero quiere ir a la playa en semana santa como que las playas están cerradas durante el año y quieren ir en semana santa se amontonan en las carreteras y de ahí los accidentes entonces bajo ninguna circunstancia ni siquiera debe abrirse la posibilidad de escuchar o ponderar la propuesta del expresidente donel fernández en lo que tiene que ver con el toque de queda y la flexibilidad de las medidas impuestas por el estado con relación al coronavirus a virus ¡Gracias!